El Movimiento Comunitario por la Justicia, Paz y Desarrollo Digno de Oaxaca presentó tres proyectos de jóvenes emprendedores a realizarse en su punto de encuentro durante julio y agosto del año en curso. Francisco Reyes Cervantes, miembro fundador del movimiento, detalló que son actividades para todo tipo de público de forma gratuita y si desean participar también, existe la posibilidad. Hemos trabajado de manera muy intensiva con la juventud a partir de los 13, 14 años a los 29 años, pero no está cerrado el espacio, ellos ya darán un poco más de detalle. En el caso de la muestra de arte de César Mort, pues es para todos los públicos a partir de este viernes y hasta el 16 de agosto. César Mort Reyes presentará la exposición Almas en Mentes, una muestra de 25 obras entre pinturas y esculturas que se exhibirán del 10 de julio al 16 de agosto. El taller consta de tres días, será el 28, 29 y 30 de julio, es para un público de 15 años en adelante, 15, 17 más o menos, y pues nosotros lo hemos hecho sobre todo por la necesidad social que hay del teatro. El teatro no es nada más para irse a reír o para divertirse, no, o sea el teatro tiene que hacernos pensar, reflexionar como seres humanos. Mónica Ruiz Bravo destacó que se impartirá un taller por parte del colectivo de teatro Catarsis los días 28, 29 y 30 de julio en busca de la reflexión sobre diversas temáticas y no un simple acto de entretenimiento. La muestra consta de 25 obras que se dividen entre pinturas y esculturas, como ya dije. La muestra va a estar del 10 de julio al 16 de agosto, más o menos un mes, aquí en el punto de encuentro. Finalmente Andrés del Campo, coordinador de Siembra con Ciencia, Asociación Civil, destacó que realizarán talleres de video enfocados a temas ecológicos y ambientales los días viernes a partir del 25 de julio y culminan el 15 de agosto con una duración de dos horas por sesión. Estamos presentando estos talleres de verano en video, dirigidos a organizaciones y al público en general que tengan interés en el tema de huertos orgánicos, lo que es la agroecología, en fin, sobre todo el tema ecológico y ambiental aquí en el municipio. Entonces, para todos aquellos que nos gusten acompañar, los talleres van a ser los días viernes a partir del 25 de julio y concluirán el día 15 de agosto. Cabe destacar que las exposiciones y los talleres se realizarán en el punto de encuentro ubicado en Armenta y López, 104 Altos, en el Centro Histórico de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.